¡Hey colegas! ¡Aquí Kilen, junto a Daciel! No vamos a traer hoy tampoco para la neta de cristal Ya lo siento Daci, di algo, saluda o algo, que te has quedado toda la muda No, es que no quería interrumpir mientras estabas hablando De todas maneras ya está solucionado, así que espero que en estos próximos días podamos pues mostraros Oh no, empezamos bien con el puñetero parkour, me cago en... Y es que efectivamente estos mis juegos que vamos a jugar son exactamente los mismos que jugamos la última vez Así que vamos a ver si hemos mejorado, ¿no? Eh no, no hemos mejorado Eh no Joder, me cago en... Ah eres bien, tú relaja y disfruta ¡Pero por qué salto otra vez! Como ha dicho Daciel, joder pero que ando tío, el parkour no es lo mío, o sea Yo creo que estoy... hago menos el ridículo, estando quieta y ya está Voy a explicar esto porque esto soy muy mala y no... Ya hay gente que se la ha pasado y todo ¿En serio? Yo no conseguí dar el primero Pues eso, ya expliqué lo que había pasado con Planeta de Cristal pero ya está solucionado Y ahora Daciel puede entrar de nuevo Y como veis se ha cambiado de skin ¡Que me tiran! ¡A mí también! ¡No me tiré a uno! ¡Ah! ¡Ah no, no lo tiré yo, me lo robaron! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Que me tiran! ¡No, no, 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 Kylen! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Ay mierda! ¡Tiré a uno pero me tiraron a mí también! ¡Ay, yo para ayudarte también me he tirado! ¡Ah, tío! Oye, hace mucho tiempo que no juego a Minecraft Pero muchísimo, la tela, ¿eh? Sí, sí, sí De tiempo O sea, me voy a poner cada día un poquito A practicar de los minijuegos y demás Y así poder traer algo chulo Ya sé que lo dije hace tiempo Pero... No lo hice ¡Ostras! Y me caigo otra vez siendo fantasma ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Se cae siendo fantasma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero los fantasmas no le evitan! Sí, pero es que no le evitan Eres un fantasma novel, ¿no? Soy el fantasma nub ¡Venga, tiraos ya! ¡Mataos! ¡Sangre! ¡Destrucción! Creo que va a ganar él ¿Y quién es él? El de rojo Porque el otro es una chica ¡Ah, sí! ¡Estamos en la mierda! ¡Yo como si no soy café! ¡No, no! ¡Ganó la chica! ¡Ganó la chica! Pero yo dije que ganaba el de rojo el tío ¡Ah! Vale Acuérdate cómo iba este Sí, me acuerdo Otra cosa es que me vaya a salir bien Vale Esto empieza en ocho segundos No te preocupes Yo ya estaba intentándolo, ¿vale? ¿Por qué no se rompe? Ya, yo también Y yo, what the fuck ¿Por qué no puedo poner nada? ¡Venga! ¡Empezamos! Okidoki ¡Oh! ¡Esto viene muy rápido! No, no Va bien, ¿eh? Yo no veo que vaya más rápido que las otras peces A ver ¡Oh! Va bien, va bien ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Se pone! ¡Ah! Bueno, lo dejo así Algo, algo habrá hecho Algo habrá hecho mal, ¿no? No ¿Qué algo habrá contado? Digo yo, ¡ay! ¿Por qué me caigo? Es que tengo muy poca perspectiva ¿Perspectiva? Pero si esto no se necesita perspectiva ¡Se hace falta! Porque... Yo sin... ¡Ah! ¡Sí! ¡Perfecto! El primero que me sale bien ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué lo quito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Joder! ¿Y cómo... ¿Cómo supongo el de arriba? ¡Es que eso mismo! Digo, es que yo no... ¡No llego bien! ¡Claro! Eres bajita ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Jajaja! 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 Estos yo creo que son los... Los minijos que menos te gusten en el sentido de... ¡Jajaja! 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 ¡Lo estás intentando! ¡Claro! ¡Hija! ¡No voy a quedarme aquí para... Podrías hacerlo! ¡Joder! ¡Me cago en su...! ¡Toma! ¡Llegué! ¿Cómo que has llegado? ¡A ver! ¡Al llegar al checkpoint, vale! ¡Me cago en su madre! ¡Me cago en su madre! ¡Estoy en la mierd... ¡Me cagáis para las escaleras! ¡Joder! ¡Pero cómo se terminan tan rápido! ¡Es que lo hacen perfecto! ¡Ay Dios! ¡Sin caerse una sola vez! A la que den parkour al parkour y encima me caigo para atrás. A la ira, se ha tomado el parkour. ¡No me queden! Ay, ¿cómo era este? Tenías que pintar con tus huevos todo. Vale. Tenías que pintar eso. Vale. ¿Por qué la gente va tanto? Amarillo. ¿Cómo la gente tiene tantos huecos cogidos si yo estoy dándole lo más rápido que puedo? Yo nada más que tengo 36 y hay uno que va por sí. ¡Mira ya, tío! Tira para arriba que la gente no tira casi. ¡Ah, pero tú! Si dejas el click apretado se tiran solos. ¿El qué? Si dejas el click apretado se tiran solos. ¡Ah, LOL! Vale. Y nosotras apretando click como gilipollas. ¡Se quedé segunda! ¡Se quedé segunda en aquel! ¡Lol, no jodas! Sí, mira. No puedes ir. En el vídeo lo vas a ver. Bueno, ese ve en el vídeo. Creo que quedé segunda. A lo mejor... Dios, no. Este no. Este es el laberinto y tenemos que escapar de las arañas. Sí, pero la cosa es que no sabes dónde ir. No, por supuesto que no. ¡Ay! Si supiera dónde ir no sería el laberinto. ¿Qué gracia tendría? Pues... Alguien ha muerto ya. Sí, yo. 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 La primera es morir. ¡Oh! ¡He encontrado algo! ¡Oh! ¡Me lo he pasado! ¡No jodas! ¡Killen! ¡Me lo pasé! Quiero que fuiste la segunda o algo así. ¡Lol! ¡Me lo he pasado! ¿Cómo? Yo qué sé. ¿Llegué? Sentido de la orientación. ¡Llegué nomás! ¡Llegué nomás! ¡Ay, Dios! Mira, en esa Killen es buena. A mí era mi GPS del WoW. Cuando no existían los addons ni nada de eso. Bueno, sí que existían, pero no conocíamos los addons. Eso, bueno. No conocíamos. ¡Mírate! ¡Tercera! ¡Joder! ¿Solo tercera? Me cago en... Bueno, yo sí que de segunda antes porque tengo dos estrellas, ¿eh? Bueno, y esta era la de saltar como... ¡Lalalala! ¡Comba! ¡Lalalala! Pero yo no entendía muy bien cuándo había que saltar. O sea, sabía que había que saltar, pero ¿por qué los puntos? Es que... A ver, imagino que eso es como si fuera la... No, no entendía muy bien yo esto. No sé, yo tampoco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! Pero ¿cómo lo estoy haciendo perfecto? Yo estoy saltando uno. Creo que... Porque justo caes un poquito... ¡Buah, tío! Manchado todo. Ahí lo has pisado. Manchado todo, dice. ¡Imposible! Nada más que dice dos, eh, uno. No, yo he tocado unas cuantas. Yo he tocado unas cuantas, mirá. ¡Ay, no! Este no, pli. Que quedé penúltima la última vez. ¡Mira el McDonald's! ¡Oye! Dame unas papas. ¡Una papas fritas! A mí la hamburguesa es un euro. ¡Ay, no! Este no era así. Vale. ¡Ah! ¿Dónde es que me pierdo? El oro. La mierda esta. ¡Ya hay uno que ha terminado! No jodas. ¡Pero cómo es posible! Pues mucha memoria, tío. Porque... ¡Joder! Yo es que no sé ni qué estoy haciendo con mi vida, ¿vale? O sea, ¿qué coño se ha intentado tú? ¡Ya, tío! Es que es memorizar exactamente todo el dibujo y hacerlo. Es decir, piedra no sé qué, no sé cuánto, y hacerlo. ¡Pum, pum, pum! Y ha ido uno en uno, y así... Tengo que... Y digo, ¿y este cuál era? ¿Era este o este? Porque, claro, como no me acuerdo muy bien y casi no he jugado Minecraft, pues joder. Pero, claro... Sí, hay que empezar a jugar más, ¿eh? No, no, la experiencia es la práctica. Hay que practicar más. Exacto. ¡Madre mía! ¡Ah, te sigo un pollo! Sí, pero le he asustado cuando me he dado la vuelta. Es que te comes pollo porque eres un tigre. O sea, fea. Pues, bueno, hasta aquí... El minijuego de... Me cago en la marca y me ha puesto una... ¿El qué? Una oveja explosiva. ¿Una oveja explosiva? Sí. No sé de qué habla. Bueno, no sé dónde te has ido, pero bueno. ¿Estoy aquí? Ah, vale, vale. Que, por cierto, ¿tu skin de quién es? Ah... Este es un personaje de... Te están violando. ¿Qué haces? Tocándome, no me toques. Eh... A lo mejor reconoce a mi personaje, ¿sabes? Porque es famoso, digo no porque yo lo sea. Pero diga, ¿de quién es? Es que no me sé el nombre ahora mismo. ¡Joder! Era en manos... En manos... Sky... Es más Sky, ¿no? Es más Sky, ¿no? Pero el nombre no... De Aceatornei. Es más Sky, me encanta. Me encanta. Sí, así que se ha puesto su skin. Yo creo que le queda muy bien esa... Esa skin. Sí, además me encanta. Es una mezcla entre maquise, entre algo chulico a la cama. Que es como yo. Bueno, más alta que yo. Así que bueno. Dicho esto y viendo ya la nueva skin de Dashi. Nos vamos a ir despidiendo. Así que... Hasta la próxima, que espero que sea antes, ¿eh? Exacto, exacto. Hasta la siguiente. ¡Aur! Y así traeremos ya Planeta de Cristal. ¡Que no cunda el pánico! ¡Aur! ¡Gracias!